Una familia denunció un presunto abuso policial en Nueva York. Varios agentes respondieron a una llamada de emergencia por una pelea doméstica y todo terminó con golpes y descargas eléctricas contra un joven frágil y enfermo. Su hermano grabó con su teléfono celular esa violenta escena mientras le gritaban desesperado a los oficiales. El incidente se encuentra bajo investigación. Gracias por ver el video.